La frontera, territorio común que une y separa a lo largo de los siglos. Espacio abierto donde el comercio, el intercambio cultural y social son posibles. La frontera, un crisol de posibilidades que se nutre de un pasado dilatado, un presente certero y un futuro repleto de puertas abiertas para compartir. La frontera luso-española se extiende a lo largo de más de 1.200 kilómetros, entre la desembocadura del Miño, en el norte, y la del Guadiana, en el sur. La raya, la frontera más estable, la más antigua, la más extensa y la más dinámica de toda la Unión Europea. La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas busca la unión y coordinación de las entidades que trabajan en la frontera entre Portugal y España. ¿Quién forma parte de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas? En la zona norte de Portugal y Galicia, Comunidad Territorial de Cooperación del Valle de Limia, Eurocidad Chávez Berín, Asociación Europea de Cooperación Territorial del Valle del Támega, EXO Atlántico. En la zona norte de Portugal y Castilla y León, Comunidad Territorial Duero Superior, Provincia de Salamanca, Comunidad Territorial Braganza Zamora, Fundación Rey Alfonso Enríquez, Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. En la zona centro de Portugal y Castilla y León, Comunidad de Trabajo de la Veira Interior Norte, Diputación de Salamanca, Centro de Estudios Ibéricos. En la zona centro de Portugal y Extremadura, la Asociación Transfronteriza de Municipios de las Tierras del Gran Lago Alqueba y Triurvir. Todas las entidades de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas promueven el debate de temas ibéricos y de problemas comunes. La Red pretende superar estas dificultades potenciando el desarrollo de los respectivos territorios fronterizos. La Red Ibérica de Entidades Transfronterizas nace el 23 de junio de 2009 en Cáceres. RIED se afirma como instrumento de cooperación transfronteriza de segunda generación para el nuevo periodo de programación 2014-2020. Busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en las fronteras. La sede de la RIED se localiza en Triurvir, que a su vez tiene sedes en Cáceres y Porta Alegre. En definitiva, se trata de cooperación. Actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en torno a la frontera. Las fronteras físicas han desaparecido, sin embargo, sí existen las fronteras administrativas, económicas y normativas. Para eliminar estas fronteras es necesaria una armonización fiscal, que no siempre es posible. Por eso nace la RIED, porque hay que estructurar y vertebrar la frontera, que es una realidad cotidiana. Lo que se plantea es, ¿por qué trabajar por separado? ¿Por qué trabajar cada uno por su cuenta cuando los intereses son comunes? Si nos unimos, vamos a ser mucho más fuertes. El 27 de noviembre de 2012, RIED crece en Bayona. 15 asociaciones empresariales se suman a la RIED. De este modo, la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas queda finalmente compuesta por 27 entidades, entre territoriales y empresariales, de España y Portugal. El conjunto de entidades empresariales que pasan a formar parte de la RIED representa a más de 210.000 empresas afiliadas a las distintas organizaciones de todos los tamaños y sectores. Un buen exponente de la unidad territorial son las eurociudades. Chávez-Berín, por ejemplo. Un gran valle unido por el río Támega y atravesado por una falla tectónica, ofrece las condiciones específicas para la explotación de un recurso fundamental, el agua. Cuentan con servicios comunes. Hay coordinación en cuanto a los centros de empleo y las actividades culturales y turísticas. Existe una tarjeta de ciudadano de la Eurociudad. La sede de la Eurociudad, Chávez-Berín, se encuentra en la antigua frontera. Una estructura que antes era sinónimo de separación, es ahora el punto de referencia de la unión de ambos municipios y núcleo de la Eurociudad. Las entidades que forman parte de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas promueven el intercambio cultural, comercial y social de las comunidades poblacionales y un ejemplo de ello es Ecorraya. Una feria de intercambio de productos agroalimentarios a ambos lados de la frontera, puesta en marcha gracias al trabajo en común realizado por la Diputación de Salamanca en España y la Asociación de Municipios de Cova da Veira en Portugal, con la cofinanciación de la Unión Europea a través del POCTEP, Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. La Red Ibérica de Ciudades Transfronterizas forma parte a su vez de la Conferencia de Redes Europeas, Transfronterizas e Interregionales de Ciudades, CECIN, creada en el año 2010 en Santiago de Compostela. Representan casi el 37% de la población de la Unión Europea y a 500 ciudades implicadas en temas de cooperación territorial. Entre los objetivos de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas figura el participar en la configuración de las Agendas de las Cumbres Ibéricas, que celebran ambos países, e incluir en estas cuestiones capitales para el desarrollo de las fronteras, como por ejemplo sobre comunicación, tren de alta velocidad, telefonía... El remar todos en la misma dirección, recorrer todos el mismo camino, hace que todas las entidades sean más fuertes ante las adversidades, consolidando una trayectoria común y por tanto un futuro con esperanza para todos los miembros de la RIED, la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas.